¿Qué es el Zehud? El Zehud fue la oportunidad de hacer Teshuvah, de poder borrar todos los pecados que tenemos, todas estas capas que nos alejan de Akadu Baruj Hu y poder acercarnos cada vez más a él. Debemos de saber que la Teshuvah se recibe en cualquier momento, en cualquier situación. Es más, todavía explica el libro Sharet Teshuvah, que incluso que la persona regresa en Teshuvah y se arrepienta de sus pecados, no porque ama a Akadu Baruj Hu, sino por el momento de sufrimiento que está pasando. No lo hace por volver a Beholzot, incluso así la Teshuvah es recibida. Sin embargo, debemos de saber, Amabdil, pero así como por ejemplo hay en muchos países épocas de rebajas, en las cuales la persona puede comprar mucho más producto por mucho menos dinero, o como por ejemplo cuando son épocas de elecciones, en las cuales el presidente del gobierno es el que baja al pueblo ahora a buscar las necesidades. Por lo general el resto del año una persona necesita de alguna mejora para la ciudad y poder acceder al presidente y que escuchen el pedido es muy difícil. Sin embargo, cuando son las épocas de las elecciones, ahora es el presidente el que baja al pueblo, el que quiere escuchar las cosas para demostrar así y que lo elijan a él. Amabdil, pero algo así ocurre en la época de Lul. Como dijimos, durante todo el año, en cualquier situación, la Teshuvah es recibida. Pero ahora es el momento de la rebaja. Ahora es el momento que Kadu Baruj Hu está más cerca de nosotros, en el cual debemos de demostrar por todos los medios que verdaderamente queremos hacer Teshuvah. Y nuestra Teshuvah, con muy poquito que hagamos, con tan solo un esfuerzo, un poquito más, es mucho más recibida, con mucha más facilidad. Es por eso que tenemos que aprovechar toda la enseñanza que llevamos estudiando hasta ahora y la que vamos a seguir estudiando. Y llevarla, intentar llevarla a la práctica, demostrarle a Kadu Baruj Hu que verdaderamente queremos estar cerca de él. Y de esta manera será recibida nuestra Teshuvah y a Kadu Baruj Hu nos mande todas las cosas buenas. Y de esta manera se plantea la abierta a Kadu Baruj Hu. Y de esta manera será recibida nuestra Teshuvah y a Kadu Baruj Hu. Onde va a ir a la práctica, Él con las notificaciones. Y un poquito más inspirada en las ritcas.